¿Cómo se preparan ustedes? Ajá, ajá, mira, y ya, ¿no está? Talento es lo que hay aquí, así que talento, pues, para exportar. Así que, bueno, muchachas, ¿qué tal? ¿Siete, no? ¿Lo conforman siete? Siete, sí, sí. Ajá, siete princesas. Es decir, ¿cómo se preparan ustedes ya para la hora de un evento? A la hora de un evento, bueno, con mucha energía, con mucho entusiasmo, todas emocionadas. Nos hemos presentado ya varias veces y siempre, siempre dando lo mejor de nosotras, positivas, con mucha energía, que eso es lo que recibe el público, lo que tú le quieras dar. Efectivamente, así es, mente positiva todo el tiempo. Al igual, bueno, Manu, Manu, que nos dice Manu, que es la más muchachita de todas, Manu. Manu también, lista, preparada ya para presentarse en el escenario. Claro, bueno, preparándonos cada día más para ser mejores en lo que hacemos. Cada día aprendemos algo nuevo. Y se aprende, cada día algo nuevo y bueno, que es lo importante. Así como Morin, que también otra de las princesitas que nos acompaña en este día de hoy en el programa de Criollas y Vallenatas. Morin. Bueno, que también, como es lo que nos gusta, pues, nos llena y simplemente dejamos hacer lo que, o sea, que la gente vea que nos gusta y que tenemos entusiasmo, que nos, o sea, que ensayamos bastante también. Y bueno, expresar a la gente nuestro carisma. Así es. ¿Y ustedes han tenido ya alguna presentación ya? ¿Han tenido? Sí, ya nos hemos presentado tres, tres veces. Tres veces, pero acá en Caracas. ¿Sí? En Vargas, en Vargas, en Caracas, en Los Teques también. Ah, en Los Teques y aquí, en Caracas. ¿Y qué tal? ¿Cómo han sido las presentaciones? Ah, buenísimo. ¿Ahí? Sí, buenísimo. Bueno, como son ritmos nuevos y eso la gente se sorprende, pero al final siempre nos aplaude. Y guau, qué lindas las princesas. ¿Las princesas? Sí. Las bellas. Llegaron las bellas. Las princesas. Ahora faltan los príncipes, que están por aquí también. Vamos a llamar al príncipe Michel, que por cierto, ¿hay algún proyecto, príncipe?